a la señora Margarita Barrientos. Claro que se puede. Siempre vamos a poder mientras estemos unidos. Siempre. Entre nosotros no tiene que haber divisiones. Tiene que haber trabajo y que la gente esté siempre unida. No importa del partido que sea. Tenemos que estar unidos. Y sí se puede. El 7 de octubre del año 96, cuando nosotros comenzamos en los piletones, dando de comer a 15 niñitos y a un abuelo. Hoy la fundación no solamente cuenta con un comedor, sino hay dos jardines, un hogar de abuelo, hay talleres, panadería, un refugio para mujeres. Hay talleres donde muchas mujeres trabajan todos los días, hacen su ropa, venden. Hay talleres de pintería donde la gente se especializa. Hay una casa de medio camino para las mujeres. Siempre vamos por más. Siempre se puede. Hoy estamos en la niña tuya. Este es un comienzo. Si Dios quiere y la Virgencita, este es un comienzo. Vamos a seguir trabajando. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Sí se puede! 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 Claro que se puede. Hoy empezamos con esto. Seguiremos con un centro de primera infancia. Y después seguiremos pidiendo más para seguir creciendo. Donde hay un hombre trabajando, hay una familia que come todos los días. Y ese es lo que yo deseo. que las familias tengan trabajo. Nosotros llegamos a Añatuya en febrero con un proyecto muy lindo y donde el señor Tonani, Domingo Tonani, nos dio la posibilidad de tener un espacio para poder construir, de la cual estoy muy agradecida a él, a su familia. Isidro, mi esposo, empezó la obra. Y la verdad que es una obra de muchos recuerdos que le agradezco muchísimo a él por haberme enseñado todo lo que hoy sé. Creo que dentro de poco tiempo me voy a recibir de maestra mayor de obra porque después... Después que mi viejo partió, yo, mi hija Beatriz, que está por ahí, mis hijos, los diez de mis hijos, muchas veces abandonando a la más chiquitito y viniendo para acá, nos pusimos al hombro la obra, la terminamos como él hubiese deseado. Esta obra lleva su nombre. Isidro Antunes. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Hay algún santiagueño por acá, no? Bueno, gracias Claudia por acompañarnos. Gracias Margarita por llevarnos detrás de otro nuevo proyecto. Yo estoy feliz de estar acá en Santiago del Estero nuevamente con este afecto, con esta alegría que tienen ustedes los santiagueños. La cuna de la chacarera. En un rato vamos a bailar chacarera y vamos a cantar también, ¿no? Ahí están los zumbis, es una familia de talentosos santiagueños, que los disfrutamos en la calle Corrientes hace un par de años atrás. Yo decirles que estoy feliz de que estemos acá inaugurando este edificio, que es mucho más que eso, porque este edificio es un hogar, un hogar para 20 mujeres con historias, con nombre y apellido, con ganas de vivir mejor, con ganas que las cuiden, que les den afecto en compensación de todo el afecto que ellas dieron a lo largo de su vida. Y por eso con Carlos Stanley hemos trabajado junto a Margarita en este nuevo proyecto que ella siempre nos va empujando y invitando, porque por suerte ella también nos enseñó a entender de que estamos hechos los argentinos. Los argentinos somos solidarios, somos buena gente, somos gente que quiere ayudar, que quiere trabajar en conjunto, que quiere tirar del carro todos juntos en la dirección del progreso, del trabajo, del desarrollo. De Cañatuya vaya teniendo cada vez más oportunidades que todos esos pibes que están ahí puedan salir adelante a partir de su trabajo, a partir de su educación. Por eso estamos acá. Y como decía Margarita, este hogar lleva el nombre de Isidro. A Isidro y a Margarita los conocí ya hace muchos años atrás. Y ellos siempre creyeron lo que ustedes están diciendo hoy, que se puede, que no estamos condenados absolutamente a nada, que realmente cada uno puede aportando su granito de arena construir su propia historia. Por eso lo importante de hoy es no que confíen en mí, sino que confíen en ustedes, en lo que ustedes son capaces de hacer. Porque hoy es este hogar, después va a ser un espacio de primera infancia, un polideportivo, las cloacas de Añatuya, y un montón de obras que estamos haciendo junto a la gobernadora en toda la provincia. ¿Para qué? Para que cada santiagueño pueda elegir dónde vivir, en qué trabajar sin abandonar su pueblo ni su provincia. Ese es el sueño de una Argentina federal. Ese es el sueño que nos tiene que unir a trabajar todos juntos. Y lo más importante, para que ese sueño cada día se fortalezca y cada vez se transforme más en realidad, lo central, lo fundamental, lo que siempre hemos tenido entre Margarita y yo, decirnos la verdad. Eso es lo que construye, decirnos la verdad, aunque duela, aunque a veces nos haga asumir que tenemos muchos problemas de pobreza en la Argentina, pero poniendo la verdad sobre la mesa, la empezamos a solucionar, la empezamos a corregir. Y eso es lo que hemos empezado a hacer en la Argentina. Y por eso hoy, las obras como esta, empiezan y terminan en las fechas prometidas. Y cada obra de estas transforma la realidad para siempre, para siempre. Y en el durante se da trabajo, que es lo que hablaba Margarita, es lo que hablábamos en Kirimil, hace unos minutos con la gobernadora de una planta potabilizadora. Cada una de esas obras empieza por dar trabajo y cuando se terminan generan una nueva situación, generan una mejora, una transformación para siempre. Y lo más importante es que cuando se terminan, todos ustedes ven que se pudo, que se pudo cambiar la realidad. Entonces la esperanza crece, la confianza en todos nosotros crece. Y eso es lo que nos va a llevar a hacer ese país maravilloso que todos soñamos. Donde cada uno de esos chicos tenga la mejor oportunidad. Haya nacido donde haya nacido. Y claro que se puede. Entonces les quiero decir a todos, gracias, gracias por estar acá. Gracias. Vos también hincha de River que te viniste con el buzo de River, mirá. Gracias por estar acá. Gracias por creer, por creer en ustedes mismos. Gracias por entender que juntos somos imparables. Como decía Margarita, tenemos que hacer un equipo de 40 millones de argentinos. Y así, realmente, vamos a ser imparables. Y va a haber oportunidades de trabajo y desarrollo para todos los argentinos. Gracias a Ñatuya. Gracias, santiagueño. Vamos juntos. Vamos juntos. Por nuestras familias, por el amor, por la felicidad, todos juntos. Gracias. Un beso enorme a todos. Muchas gracias. En el marco de la inauguración del comedor comunitario y hogar de abuelos Isidro Antunes de Ñatuya, hemos escuchado al señor presidente de la nación, y hogar de abuelos. Gracias. Gracias. Gracias.